En su visita a Popayán, durante la jornada de revisión estratégica de seguridad del presidente Iván Duque, confirmó la captura de Norberto Quiroga Poveda, alias 55, máximo cabecilla del grupo delincuencial organizado de los Pachenca, considerado como de altísima peligrosidad. Ante las más recientes masacres, como la ocurrida el pasado fin de semana, donde asesinaron a tres personas en zona rural del Tambo Cauca, el mandatario habló sobre las acciones que se adelantan para esclarecer estos homicidios colectivos y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Queremos decir que hemos focalizado nuestra acción en nueve municipios del departamento donde se han concentrado estos fenómenos y estaremos adelantando de la mano con la Fiscalía General de la Nación y quiero agradecer no solamente el liderazgo del doctor Francisco Barbosa, sino de su equipo en territorio para que podamos avanzar con muchas de estas capturas en los próximos días. Finalmente, el presidente Duque habló de la inversión social que se realiza en el Cauca para apoyar la lucha contra los cultivos ilícitos en esta zona del país.